hola mis amigos aquí volví yo para hacerles un videito aquí tengo vamos a hacer unos ochipudes que son unos pancitos que van al horno ya aquí tengo 200 ml de harina normal 200 de leche 200 de huevos los pocillos donde los voy a poner al horno por 225 a 15 minutos para que este aceite se caliente bien calentito y después vamos a echar esta masita que voy a hacer un poquito de sal a su gusto y el que no quiere no le echa sal ya entonces vamos a mezclar la leche no toda la leche así más o menos hoy ya la leche entonces vamos a mezclar los 200 de leche acá con la harina y lo vamos a revolver cosas que no se nos hagan grumos ya le eché la sal a gusto que es como la mitad de la cucharada de té de sal o una cucharada rasa ven ya entonces si no se me hace el grumo ahora agro un poco la leche otra vez la sal ayuda a que no se hagan grumos con la harina por si acaso es una cosa que yo descubrí pero esperemos un segundo bueno alguien llamó y se cortó la comunicación entonces voy a colocar los potes con un poco de grasa de manteca al horno por unos 15 minutos a 220 que esté bien bien caliente porque ese es el secreto para que resulten grandes y bonitos y ricos ya entonces los voy a poner al horno los voy a poner al horno mientras hago mientras hago la mezcla ok ya ven aquí tengo la leche y no hay grumos ok voy a echar la leche que me queda 200 ml de harina sin nada simple ya de la normal sin polvo de hornear como se dice y ahora voy a agregarle los 200 ml ml de huevo que son más o menos 4 huevos un poquito grande ya sacamos todo 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 y revolvemos batimos 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 y una vez cuando ya ya lo otro está calentito en el horno los moldes ya lo dejamos ahí ahí en en el horno pero cuando ya está caliente después de 15 minutos bien calentito 10 minutos ya bajamos a 210 ya entonces y de ahí colocar vamos a colocar la mezcla ya no sé cómo lo voy a hacer para que ustedes vean como chicharrean porque no tengo cuatro manos para hacer esa cosa pero miren queda este esta es la consistencia yo lo estoy batiendo con esto miren casi nada bueno a lo mejor ustedes tienen una batidora eléctrica yo también la tengo pero no quiero usarla creo que queda más rico cuando uno lo hace a mano al tiempo antiguo al tiempo antiguo chiquillos estos pancitos son súper ricos y esto se le daba mucho a los niños acá en la segunda guerra mundial porque no tenían comida entonces llenaban a los niños con estos pancitos y ellas hacían un juguito como una salsa de de mora ya así una salsita de mora así como bien como líquida o como el vino hervío que hacíamos nosotros ya y le daban a los niños a comer a comer a comer partían los niños a comer pero que iban a comer si estaban en guerra no había nada así que por suerte tenían estos pancitos con ese jugo que comían y después podía haber por ejemplo no sé un arroz una pasta o algo así entonces esto fue muy importante y nació de esta región donde yo estoy que se llama Yorkshire bueno en Lincolnshire pero hay un pueblo que se llama Yorkshire y de ahí salió el Yorkshire Pudding son riquísimos a mi papá le encantaban le encantaban yo cuando he ido a Chile lo he hecho así que yo sé que ustedes lo pueden hacer también bien batemos bien los huevos con la harina y la leche y el poquito de sal a su gusto chiquilla y de ahí le vamos a agregar una cucharadita ¡uh! se me desapareció la cucharada no, acá está entonces aquí le voy a agregar una cucharadita de grasa pero ya derretida salió el sol me están viendo ¿no? bueno ya si no me ven ni importa si la cosa es que que sepan cómo se hace esta cosa ya hay gente que dice que esto hay que dejarlo reposando toda una mañana pero yo ha llegado momentos como ahora que lo tengo que hacer rápido porque tengo a mi nieta que quiere comer Yorkshire Pudding así que no puedo estar esperando toda una tarde para que ella lo coma ya tendría que irse a dormir así que voy a esperar los 15 minutos que me da el tiempo justo para que el aceite esté caliente y ya les voy a mostrar salió el sol por eso me veo un poco hermosa ¿ya? gracias espérenme un momento bueno ya el horno ya está calentito así que ahora voy a bajar el horno a 2.10 van a disculpar si esto no sale perfecto porque no tengo ayudante de cocina y tengo que estar grabando yo estoy muy grande yo estoy muy grande dice eso ahora este es el problema que para yo mostrarles a ustedes necesito que alguien me ayude pero no tengo ayuda así que lo haré así miren aquí vean ustedes como va a chicharrear ¿ya? eso es ya y ahora voy a tener que pagar voy a tener que pagar la cámara ya ahí están los 4 ¿ven? ahora eso se va más o menos por unos 10 minutos a 210 grados y ya se los muestro como quedaron 5 minutos y miren como están de grandes ¿ya? después los van a ver mejor cuando los saque ¿ok? ok ya pasaron los 15 minutos y están listos para que ustedes vean el porte de uno ¡ja, ja, 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 ja! ¡qué bien lo has hecho María Maza Orias! bueno chicas tienen que disfrutar esto bueno chicos así que aquí está lo que hemos preparado hoy día para ustedes bueno para los que están allá adentro esperando ansiosos por este pancito miren lo que resultó ¿no creen que es bello? esto comían los niños en la segunda guerra mundial ni se quejaban y ahora en estos tiempos hay algunos que se quejan tener salud y comida es lo mejor que te puede pasar en tu vida así que espero que lo hagan y lo disfruten tanto como yo quedó precioso y riquísimo hasta la otra recetita amigos saluditos ah y si quieren le ponen me gusta y si quieren le ponen no le gusta o si quieren reclaman me da lo mismo porque yo lo hago para entretenerme yo y si ustedes que se quieren entretener conmigo mejor todavía hasta la vista y para terminar el video les contaré para que ustedes calculen como de grande me quedó también lo pueden hacer en moldes más chicos entonces yo lo voy a servir con unas rebanadas de chanchito unos vegetales y una salsa de carne ¿qué les parece chicos? bueno a disfrutar esta rica comida espero que les haya gustado el video hagan el pancito que la muerde y lo pueden hacer en molde incluso más chico a ver espérenme un segundo que creo que por aquí tengo un molde un molde un molde ¿dónde está? ah aquí lo he encontrado miren en estos también lo pueden hacer ¿ok? uh se me está yendo para el otro lado ok bueno eso disculpen todas las dificultades del video los errores pero yo no soy profesional un día voy a preparar a hacerlo a lo mejor un poco bien pero por el momento solamente los quiero entretener hasta la vista